Siguen llegando las grandes y buenas noticias para el municipio de Puerto Boyacá. Ayer estábamos entregando una obra histórica a la Universidad Pública y hoy venimos aquí a nuestro hospital José Cayetano Vásquez, que hace poco más de cuatro años estaba en una situación difícil. Hoy, con el trabajo conjunto entre el hospital, la alcaldía, la gobernación, la nación, pues están obteniendo 21.800 millones de pesos, recursos que se van a destinar a la construcción de laboratorios, a la construcción de zonas de hospitalización, salas de cirugía, al mejoramiento de nuestro hospital. Muy contentos porque hoy se hace realidad el sueño de los puertoboyacenses. Realmente esta era una necesidad sentida de poder crecer en servicios de salud. El hospital de Puerto Boyacá, que tiene alrededor de 50 años de construido, requería de una infraestructura más amplia para poder seguir habilitando otros servicios que requiere la comunidad. En este momento podemos nosotros empezar a proyectarnos para poder ofrecer servicios de mediana e inclusive algunos de alta complejidad que ya nos permite el documento red que está actualizado en el departamento de Boyacá. Uno de los principales problemas que siempre ha tenido Puerto Boyacá es el tema de la salud, porque muchos de los servicios se prestan en otros territorios y no en Boyacá. A la gente le ha correspondido ir al tema de especialidad, al Tolima, Antioquia, a los departamentos vecinos como Santander. Y ya cada día vemos un hospital consolidado con más y mejores servicios, pero ahora las buenas noticias son de parte de las inversiones que están haciendo en infraestructura, con lo cual hemos hecho un trabajo articulado pensando en la salud de los puertoboyacenses. Hoy vamos a seguir siendo referentes en salud para Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío y demás municipios aledaños. Y así sigue demostrando Puerto Boyacá, que es una tierra de bendiciones, teniendo la salud, teniendo la educación, vamos a hacer apuestas de vivienda y hoy nosotros como municipio nos vinculamos. No nos quedamos por fuera de este convenio, 1.300 millones vamos a aportar el día de hoy y así le vamos a garantizar a que esos recursos de más de 15 mil millones que dio el Ministerio de Salud se puedan ejecutar, la obra pueda ser terminada y tengamos uno de los mejores hospitales de la región.